Teletón Acompañado Pablo Chávez Arriba, 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 arriba Chavo y se llena Eres un arco iris de múltiples colores Todo el paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa ancha al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Del cerro a los traseres yo me pasé al balón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por teña buena moza no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social Oh, avenida Pedro Amor Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todo digo el corazón Torpe de la ley en sueño mal Paraíso de mi amor En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Yo me alejé de ti, puerto querido Y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo en canto como viña del mar Te cerro los placeres yo me pasé al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por teña buena moza no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social O avenida Pedromón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpe de la ley en sueño Valparaíso Valparaíso de mi amor Muy...